Los indígenas Yutpa, el pueblo oroaco, campesinos y colonos del Magdalena, cuentan con un candidato a la circunscripción especial de paz por la Cámara de Representantes. Eduard Álvarez es un catatumbero que nació en Ocaña, región del Catatumbo, que es el corazón del Catatumbo. A mi poca edad, a los 15 años fui presidente de una Junta de Acción Comunal, a los 21 años estaba liderando el Comité Regional para los Derechos Humanos de la región del Catatumbo. Tuve fuertes amenazas y gracias a la labor que hizo Eduard Maña Mendoza, aquel defensor de derechos humanos asesinado por los paramilitares en Bogotá, y del padre Francisco de Ruz, pude salir fuera del país a Santiago de Chile. Estoy trabajando desde hace 30 años en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Primero, con la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde me tocó atender los desplazamientos masivos y los desplazamientos individuales ocurridos por los grupos armados al margen de la ley, en esa época tan difícil, los años, finalizando los años 80 y 90, y hasta el año 2003. Después trabajé en Acción Social de la Presidencia de la República, en la construcción de 10 pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la adquisición de 14 mil hectáreas en el programa Guardavoces Corazón del Mundo. Desde hace 11 años, en mi labor como dirigente social, hemos librado unas luchas sin precedentes en la Costa Caribe y en el Departamento del Cesar. La primera de ellas es suspender, parar el proyecto de hidrocarburos en la cuenca del río Aracataca-Azabache, multinacional canadiense. Y la segunda, suspender los futuros proyectos energéticos en la Serranía del Perijá, puesto que han desplazado, han encajonado al pueblo indígena yupa, y debido a esa intervención por parte de las mineras, alrededor de 30 niños al año se mueren por temas de desnutrición, asociados a las afectaciones mineras. Mi candidatura no nace porque yo lo haya querido, porque yo haya querido estar. Nace porque unos dirigentes indígenas arhuacos, nace porque el pueblo indígena yupa, que se reunió conmigo, los seis cabildos gobernadores, me propusieron hacer parte de esta circunstancia. En cuanto al pueblo arhuaco, es un pueblo que yo admiro, que yo quiero, que yo aprecio mucho, y que venimos trabajando con ellos desde hace 30 años, no solamente en esos proyectos y obras, sino también en la famosa línea negra. En estos momentos hay una, está en revisión la sentencia unificada de línea negra y es gracias a la tutela que se interpuso en la cuenca del río de Aracataca por la multinacional Azabache y a los proyectos mineros en el Cesar. Ha habido una acogida por indígenas cancuamos, por indígenas huiguas, por indígenas cogis, por indígenas arhuacos en apoyarme en esta candidatura, porque no es la candidatura de Eduard Álvarez, es la candidatura de los territorios, es la candidatura de esas comunidades de indígenas, campesinas y afrodescendientes en toda la costa caribe.